Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro día. Soy Amira y estos son los horóscopos. Y bueno, ¿qué creen? Hoy está la luna en el signo de Capricornio. ¿Qué podemos hacer cuando la luna está ahí? Pues la verdad, dedicarnos a los proyectos de trabajo, a hacer todo lo que sea con responsabilidad. Este es el signo de la responsabilidad. Y bueno, ¿qué le espera a Aries? Bueno, Aries está en un tiempo, sí un poquito difícil, sin embargo, te recomiendan que calmes esos nervios, que seas templado, que puedas equilibrar tus emociones. La luna en Capricornio a veces no te viene muy bien, entonces recuerda, respira y pues haz lo que tú quieras, pero con control el día de hoy y con respeto con los demás también. Y bueno, ¿qué le espera a Tauro? Tauro ha tenido una semana, pues, desde hace doce, no tan tranquila, pero el día de hoy está la justicia. Tiene que llegar lo que por justicia a ti, Tauro, te corresponde. Tú eres un signo bien perseverante y yo sinceramente pienso que sí vas a recibir los frutos de tus esfuerzos y de tu acción. Y hoy aprovecha esta energía para Géminis, que siempre tiene dos en contra, ¿no? Un gemelito se va para un lado y el otro gemelito se va para el otro. Bueno, hoy se van a poner de acuerdo y trata de equilibrar sobre todo tu fuerza mental. Tú eres un signo muy mental, más que emocional, pero de cualquier manera equilibra tus pensamientos. Eres la casa del yo pienso. Y para cáncer, la premonición. ¿Por qué le toca cáncer a la premonición? Porque presiente todo lo que va a ocurrir. Es uno de los signos más sensibles y más perceptivos que hay en todo el zodíaco. Hoy aplica esta cualidad. La luna en Capricornio es algo que te reta. Entonces vas a tener que agudizar tus sentidos y saber por dónde vas y qué piensa la gente para que te puedas defender adecuadamente. Sobre todo con jefes. Y para Leo, el mago. Realmente tienes que manejar tu vida, ser el arquitecto de tu propio destino. Hoy me parece que puedes tener un poquito de trabajo para controlar estas fuerzas, pero eres el mago, definitivamente tienes energía con qué hacer. Y para Virgo, Virgo, fíjate que a veces no sabe uno qué hacer. Y cuando no sabe uno qué hacer, debe pedir ayuda, debe pedir asesoría, asesoramiento. Entonces, si hoy tienes necesidad de pedir un consejo o de saber cómo haces algo, no tengas orgullo, hazlo y pregúntalo. Y bueno, para Libra. Libra es un signo que sí le gusta aprender, que ha estado muy retado en estos últimos meses. No ha sido un día, han sido siete u ocho meses. Bueno, aprende, estudia, busca enseñarte de cosas. Tú enseñar, pero también aprender. Ese es el mensaje para ti el día de hoy. La luna en Capricornio te reta un poco. Y para Scorpio, bueno, Scorpio está en un tiempo que necesita oír a su propio corazón. Dice, el aviso. ¿Qué es lo que tú quieres saber? ¿Qué es lo que tú quieres obtener? ¿Hacia dónde quieres ir? El aviso. Date muy abusado para saber qué es lo que la vida te quiere dar. Y para Sagitario, pues es un signo con suerte. Por eso también te doy este mensaje el día de hoy. A pesar de todo, las cosas se te van a dar. No debes de confiarte solo a la suerte. También hay que uno temer acciones que lo lleven al éxito. Pero bueno, es un día bueno para ti. Y para Capricornio, que hoy está la luna en tu signo, fíjate, es como la constancia. Si haces una cosa un día, hay que hacer el otro día. En fin, porque en la continuidad está el triunfo y está el éxito. Y ese es el mensaje para ti. Te toca el labrador, quiere decir que no opines tanto, no lo expreses. Por lo menos, más bien te dicen, si no tiene algo bueno que decir, mejor no diga nada. Pero trabaja por todos tus objetivos. Y para Pisces, es un día de revelación. ¿Qué es la revelación con B chica? Por supuesto, con B la biodental. Bueno, pues es que yo sepa cómo estoy, a dónde quiero ir y escuche también a mi voz interna para revelarle a otros también y comunicar lo que mi corazón me dice. Y esto fue todo, Amira, de corazón a corazón, la voz de las estrellas. Los espero mañana. Sean felices. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.